A veces es tan difícil cuando nos dicen, calma, todo va a estar bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra serie bíblica Los 3.16. Hoy estudiaremos el libro de Job capítulo 3, versículo 16. ¿Y por qué es importante este versículo en la vida de Job? ¿Por qué? Porque si empezamos a entender quién era Job, fue un hombre que, de acuerdo a la descripción bíblica, a los ojos de Dios era una persona perfecta. De hecho, inclusive lo colocó como modelo entre toda la tierra de esa época. ¿Quién como Job? No hay una persona que sea mejor que Job, un hombre perfecto, que era honesto, que tenía a su familia de la manera correcta. Sin embargo, Job perdió todo. En un día perdió todo. Riquezas, familia, honor, salud. Perdió absolutamente todo. Y perder eso hace que entremos en una desesperación impresionante. Porque yo creo que nos ha pasado a todos nosotros. Llegar y en un momento tener, no solamente hablando de posesiones, sino de estabilidad, de tranquilidad, de tener buena salud. Y que de un momento a otro eso se pierda o eso simplemente ya no esté. Esa persona que amábamos tanto se fue, ahora ya no está. Eso que teníamos con tanto esfuerzo, ahora nos lo quitaron. Entonces, ¿qué hacer? Y cuando alguien se nos acerca y nos dice, calma, no te preocupes, tranquilízate. Es como si de adentro te dijeran, pues desespérate. Es como lo contrario, ¿no? Cuando te dicen calma, tú sientes totalmente lo contrario, ¿no? Te sientes desesperado, te sientes intranquilo. Porque en esos momentos difíciles, pues a veces esas palabras parecen solamente palabras de cajón, ¿no? No tienen un efecto real en nuestras vidas. Y a Job le pasó exactamente lo mismo. Entonces, no te sientas mal por el hecho de pensar ciertas cosas o decir ciertas cosas en esos momentos de dolor. Sin embargo, es importante que nosotros podamos dejar actuar a Dios para que Él nos pueda dar una solución. Pero, vuelvo y repito, es normal que te sientas así porque somos seres humanos. Y a Job le pasó. Inclusive, mira lo que Job dijo en Job capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto? Como los niños que nunca vieron la luz. Job maldijo el día que nació. Job dijo, o sea, tanto que me estaba pasando, yo no hubiera nacido mejor. Y he escuchado tantas veces esa frase tan contundente de no querer nacer por la desesperación del entorno, por las situaciones que están pasando. Y a muchas personas lo señalan y les dicen, no, ¿cómo se te ocurre pensar así? Sin embargo, es el dolor el que nos lleva a decir ese tipo de cosas. Le pasó a Job. Pues imagínate una lepra desde la cabeza hasta los pies que le tocaba rascarse con una teja, que perdió todos sus hijos, que perdió todos sus bienes, que todos le dieron la espalda. Y los supuestos amigos que llegaron a decir, vamos, anímate Job, lo terminaron señalando. Pues, ¿quién no se va a desesperar? Sin embargo, mira cómo Job permite que Dios actúe. Tú conoces tal vez el final de la historia de Job, ¿no? Y si no la conoces, te recomiendo que leas el libro de Job para que entiendas el final de su vida. Job es uno de los ejemplos bíblicos más fascinantes porque al final Job encontró realmente quién era Dios. Y entendió que a pesar, ojo, a pesar del dolor, del momento, a veces es necesario pasar por ese dolor para encontrar algo mucho mejor. Sí, señores, a veces es mejor pasar por ese dolor. Pero, ¿cómo me dices eso? Yo no quiero pasar por ese dolor. Yo sé, yo tampoco quisiera pasar por ningún dolor. Porque a nadie le encanta eso. El que diga, uy, no, a mí sí que me encanta sufrir. Uy, no, que se venga otro sufrimiento. Pues, no creo que sea algo, pues, o que esté bien, no sé. Es tal vez mi pensar. Sin embargo, es necesario el dolor para poder entender cuál es el propósito de Dios. Sí, a Dios no le gusta que suframos. A Dios le gusta que aprendamos. Job necesitaba aprender algo. Tal vez la experiencia de Job sirvió para que el universo entendiera de que, aunque pasemos por situaciones duras, difíciles, si somos fieles a Dios, encontraremos algo mucho mejor. El doble de lo que buscábamos. El triple de lo que esperábamos. Aunque en algún momento deseemos no haber nacido. Anímate a seguir adelante. No dejes que nada ni nadie te haga renunciar de lo que Dios quiere para ti. ¿Pero qué es lo que Dios quiere para mí? Él te lo va a mostrar a su momento, a su manera, a su modo, a su tiempo. Solamente ten paciencia, ten resistencia, que llegará ese momento de felicidad para tu vida.